¿Qué tal compañeros? Estamos con Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy no ha podido puntuar en Bala y 2. Quizás la clave del partido se resume en que el Celta os quite el balón y os hace daño, ¿no? Sí, bueno, esa es una parte importante, que nos quite el balón. Hoy no hemos estado muy finos con él, pero también tiene mucho que ver la presión que han ejercido en nuestro campo, que no nos han dejado prácticamente, el campo al principio estaba un poco lento, y nos ha costado entrar en el partido. Ellos han tenido mucho más agresividad en cuanto a la presión que nosotros, han recuperado mucho las segundas jugadas también cuando han jugado en largo, y nos ha costado, ¿no? No obstante, bueno, a pesar de que teníamos el partido mal, pues hemos encontrado ese gol que podía habernos dado, que no sé si al final es fuera de juego o no, ese y como otro par de ellas, que ha tenido una que tuvo Vicente, y que podíamos habernos metido mejor o antes en el partido, ¿no? Luego ha llegado también la jugada desgraciada del primer gol, hemos tenido que ir a remolque, y además que no estábamos bien ni finos con el balón, con esa acción desgraciada, pues se nos ha complicado bastante, ¿no? A pesar del 3-0, marcáis el 3-1, y luego incluso tenéis un par de oportunidades para asustar al Celta, ¿no? Sí, ha habido una de Johnny, no sé cuánto faltaba, 6 o 7 minutos, de haberla metido, pues con 3-2 siempre tienes opciones, evidentemente, ¿no? Ha sido una pena, como las dos que hemos comentado de la primera parte, que aunque ellos también, evidentemente, han tenido la oportunidad de ampliar el marcador, incluso en algunas ocasiones, sí que si hubiéramos metido esas, pero bueno, esto entra dentro de lo que a uno no nos gustaría, pero la realidad luego es otra, ¿no? Yo creo que ellos han sido superiores en general a lo largo del partido, nos han presionado bien, nos han impedido que tengamos el balón, que ese es nuestro fuerte, sin balón ya sabemos que sufrimos mucho, y bueno, a esperar, no hemos hecho un buen partido, pero seguiremos. Quique, tú que eres un amante del fútbol, ¿te gusta el Celta de Berisso? Sí, es un equipo a quien no le va a gustar, yo creo que es un equipo muy intenso, aprieta mucho, juega en tu campo prácticamente, o lo intenta, yo creo que es un equipo que tiene registros muy positivos, y sobre todo tiene también jugadores que marcan mucho diferencia, como Yago Aspas, que es un jugador muy determinante. La última ya, Balaidos, visita difícil, y ahora llega otra, ¿no? Y Puruá. Sí, son dos salidas complicadas, ya lo sabíamos, veníamos con mucha ilusión a este partido, y tratando de romper la racha que llevamos fuera de casa, pero bueno, no ha podido ser, hemos tenido un gran equipo enfrente, y no hemos podido. Gracias, y suerte en Ipuruá. Muy bien, gracias a vosotros. Pues Quique...